Música Los adultos mayores que participan del taller Narradores Orales, dictado en la UNAJ, a cargo de la profesora Leticia Autazúa, visitaron el Jardín Provincial 935 de Florencio Varela para contarles cuentos a los nenes de las distintas salitas. Bueno, yo les voy a contar un cuento que se llama Los músicos de Bremen. Había un burro que trabajaba en una granja y el burro llevaba cargamentos de leña por todos, pobrecito. Estaba que no daba más. Ya hacía muchos años que trabajaba. Los nenes nos recibieron con mucha atención, prestaron mucha atención todo el tiempo. A los tres que estuvimos contando ahí en esas salitas, la verdad, quedaron todos mirando así, muy lindo. Los señores decían, ¡ay, que vengan todos los días! Porque a veces se le prestan atención a alguien ajeno al jardín, que las señoritas que las ven cotidianamente. Y hermosa, nada más, espectacular. Las caritas, el asombro. Después de escuchar a ellas cómo narran o cómo contaban un trabalenguas o una poesía, es grandioso, re lindo, la verdad que sí. La actividad se desprende del programa UPAMI, llevado adelante por el Centro de Política y Territorio de nuestra universidad, en conjunto con la obra social, en la que se dictan talleres gratuitos destinados a los adultos mayores que se encuentran afiliados a PAMI. UPAMI para mí es un espacio que nos hace sentir bien, con ganas de hacer cosas, porque a pesar de los años tenemos el espíritu joven. La experiencia de los abuelos en estas actividades es enriquecedora y de mucha emoción, es muy emotivo, porque ellos empezaron a descubrir que pueden hacer cosas. Entonces, hay una frase de inocencia que me quedó mucho que dice, ¡era que yo sabía! Entonces, es como se van dando cuenta de cuántas cosas ellos pueden hacer, de cuántas cosas saben hacer, y que, es decir, como que ya hay un montón de cosas que se van a animar a hacer, porque ya estas las pudieron hacer. Verdaderamente, nosotros estamos ocupando un lugar dentro de una universidad que nos da el espacio ese, y nosotros tenemos que brindar también algo de nosotros para trabajar socialmente por la sociedad o por la gente. ¿Te vio? ¿Te vio? Gracias por ver el video.